Vamos, eh, no puedes Ya voy, ya voy Pero el mitita está adelante Venga, ya voy 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 Venga, a mí después si no me saques, vete pa' atrás Venga, 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 venga Agarra, agarra aquí Calla, calla, calla Agarra, agarra por el culo Agarra, agarra por el culo Agarra, agarra por el culo Aficionado Aficionado Miño 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 Bueno, que había que haber preparado las ruedas ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!